Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este siguiente reactivo. Estamos en el número 69 de nuestra guía de la UNAM y este dice de la siguiente manera, la pendiente de la tangente a la curva f de x igual a e a la 3x en el punto 0,1 es igual a 0, 1, 2 o 3. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este reactivo? Yo te voy a refrescar un poquito la memoria para encontrar en este caso la pendiente de la tangente, ¿ok? Nosotros tenemos solo la pendiente, no la recta tangente, ¿ok? Entonces, primero que nada aquí en pantalla puedes ver cómo luce esta función de e a la 3x y lo primerito que tenemos que hacer es encontrar su derivada, ¿va? En este caso, la derivada, aquí está, sería cuál? 3e a la 3x, ¿ok? Listo, ya tenemos la derivada. Ahora, para encontrar la pendiente, ¿qué vamos a hacer? De nuestro punto de p, 0,1, lo voy a agregar aquí porque acuérdate que nos lo da el problema, este de aquí, vamos a tomar el valor de x para sustituirlo en nuestra función derivada, ¿ok? Es decir, que la pendiente sería igual a 3e, 3 por 0, ¿ok? A la 3 por 0. Entonces, continuamos trabajando con esta pequeña operación. ¿Cuánto es 3 por 0? 0. Y cualquier valor elevado a la 0 nos da un total de 1. Entonces, 3 por 1, y ya sabemos que esto da igual a 3. Ya hemos encontrado nuestra respuesta correcta, ¿ok? Ahora, para verificar cuál es esa tangente, cuál es esa recta de la que estamos hablando, recuerda que puedes utilizar tu formulita de punto pendiente. Entonces, y menos, y1, ¿quién es y1? Pues ahí nos dice el punto que es 1, igual a pendiente que es 3, por x menos, y x1, ¿quién es? 0. Muy bien, y menos 1 es igual a 3x, y luego ese menos 1 va a venir para acá como más 1. Claramente, vemos que esta es la pendiente como nosotros lo encontramos, y esta sería la ordenada del origen. Claro que es la ordenada del origen, porque si te fijas es donde choca con el eje de las ordenadas, el eje de las y, y nos movemos de acuerdo a la pendiente para encontrar esa tangente, si es que nos la estuvieran preguntando. Esto acuérdate que está de más, ¿ok? Nosotros ya sabemos que el 3 es la respuesta correcta. Y acuérdate cómo nos movemos con la pendiente, 3 positivo y luego 1 para acá. Y si nos movemos en negativo, 1, 2, 3, también en negativo para acá. Si te fijas, estos 3 puntos corresponden a nuestra recta tangente, que pues está ahí con la curva, ¿ok? Bien, entonces recordamos que la pendiente en este caso nos da un total de 3. Vamos a nuestro reactivo y seleccionamos la opción D como la correcta. Espero que te haya servido mucho este reactivo. Recuerda que si te surge alguna duda, en cualquier momento la queremos ver aquí en los comentarios. Dale like al video y compártelo con quien más lo llegue a necesitar de tus amigos o amigas. Y nos vemos en el siguiente reactivo con un nuevo problema.